Para los Virgos, quedan gobernando, ocupando la casa 1, 2 y gobernando la 3. Y Lilith está arriba de ustedes y Juno también. Y fíjense que Lilith arriba de ustedes toca el ascendente en Leo. Y también hay un impacto, bueno, hacia la roda de la fortuna y hacia el descendente. Cosas importantes estarán viviendo los Virgos como fin de ciclo. Tiene que ver, como les dije, con su yo, con el dinero y con las personas que les rodean y con cosas referentes a los hermanos. Pero también hay grandes reconocimientos y nuevos títulos para ustedes, muy próspero, porque toca el Nodo Sur y el Nodo Norte en la casa 9. Entonces creo que hay un cambio en cómo se comunican, en qué hacen en su rutina diaria, en cómo ven el día a día, su mentalidad. Hay un cambio radical y con temas de las personas más cercanas a ustedes, como pueden ser hermanos. Es positivo. Creo que hay mucho reconocimiento. Hay mucha transformación de su energía. Y bueno, no vayan a pelear ni a discutir porque estarán enojados, amigos. Mercurio toca a Marte y toca a Neptuno. Profundizando en temas sumamente potentes y también con grandes luchas en cosas que pueden ser muy positivas o muy complicadas. Ya que ese toque Neptuno y Marte y Mercurio es intenso, amigos. Ya saben que la energía de esta luna va a durar aproximadamente un mes. No, 15 días, contemos. Entonces esto se puede dar desde hace 15 días y para los próximos 15 días es el fin de ciclo dentro del mundo del hogar y las relaciones que tienen. Para mi gente bella de Virgo, este fin de ciclo les cae justo en su mentalidad, en las personas que les rodean y en los hermanos. Buena suerte para ustedes, pero disfruten su Navidad. Un beso grande. Hola, yo soy Loleana y te invito a unirte a mi canal de YouTube como miembro VIP. Un miembro VIP tiene beneficios extras, tales como prácticas dinámicas de astrología online todos los martes y los jueves. Los martes hablaremos de temas teóricos y mitológicos. Y los jueves estudiaremos el destino de famosos y también tenemos predicciones para las naciones. Videos exclusivos para miembros VIP. Aprenderás astrología y conocerás a todos los miembros estudiosos de las estrellas de nuestra gran comunidad Mira tus estrellas con Loleana. Para ser miembro VIP, solo tienes que buscar el botón unirse y seleccionar cuál de los tres planes de membresía se adapta a tu exigencia. Si quieres unirte como miembro VIP y disfrutar junto a nosotros de las prácticas semanales de astrología en vivo, aquí abajo en este video te dejo el enlace. ¡Gracias!